Bien, ¿de qué se trata esto, este emprendimiento, este material tecnológico que están mostrando hoy aquí, Nacho? Bien, se trata de una celda robótica de entrenamiento, un proyecto que tiene más de 5 años de trabajo, marcado dentro de un nuevo taller que estamos inaugurando hoy también, un taller de 580 metros cuadrados de superficie, repartido en dos plantas, donde vamos a encontrar talleres de robótica, de neumática, hidráulica, electroneumática, ciencias y capacitaciones necesarias para el empleado de hoy y del futuro. En ITEC formamos gente para que vaya a trabajar a las industrias, a las empresas, a todo tipo de institución, donde sean útiles, esa es nuestra ambición y este es un material de muy buen nivel, de alto nivel tecnológico que estamos poniendo en marcha. Es totalmente cero kilómetro, el brazo robótico. Totalmente, totalmente, es equipamiento nuevo, es un equipamiento importado de Alemania, es un robot de cuca, del mismo tipo, de misma marca que pueden encontrar en cualquier línea de producción de alta industria. ¿Qué le permite al estudiante que está aquí en el ITEC? Esto le va a permitir aprender a programar el robot, aprender a operar el robot, aprender a realizar el mantenimiento de un robot y también todo lo que sea en relación a lo que es la seguridad. Tenemos estudiantes de la Tecnica de Captura en Mantenimiento, Tecnica de Ingeniería y Seguridad, Tecnica de Ingeniería y Mecatrónica, van a tener capacitaciones extras como en ninguna otra institución del país. Realmente estudiar una tecnicatura de ese nivel y después tener una celda robótica en el taller de la institución educativa para poder practicar, realmente es único. Sí, ¿cuántos estudiantes hay actualmente en el ITEC? Tenemos una matrícula de aproximadamente 500 estudiantes en cuatro tecnicaturas y un ciclo de complementación que es una licenciatura en higiene y seguridad. Claro, el taller lo vemos muy bien equipado además, ¿no? Con maquinaria importante. Sí, sí, se hizo una inversión muy importante. El proyecto contemplaba también no solamente la infraestructura, sino el equipamiento, tableros de electroneumática, impresoras 3D, hay tornos CNC, todo tipo de equipamiento que se ve en la industria. Entonces el alumno cuando viene a hacer las prácticas al taller del ITEC ve lo mismo que después va a haber en el trabajo. Claro, es algo clave realmente. Y bueno, ¿el dinero de dónde sale para comprar todo esto? Bien, el taller se construyó con fondos propios y las terminaciones se realizaron con el programa de crédito fiscal. Ahí participaron las empresas Vaso y Motor Parts colaborando. Fue un aporte y una colaboración muy importante. Y luego para el brazo robótico y la celda, más la puesta en marcha con fondos propios y también con el crédito fiscal donde participaron 6 empresas y la Fundación ITEC también hizo el aporte. Muy bien, gracias Ignacio. Muy bien.